Antes de iros, no olvidéis dejarme un comentario, y por favor, decidme a quién queréis que analice en el próximo vídeo, porque yo, a estas personas, a estos actores, los elijo gracias a vuestros comentarios. ¡Y ya está! ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, vamos a analizar el español de... ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De Pedro Alonso o de Úrsula Corvero? Mmm... ¿Quién creéis que recibió más votos en el último vídeo? ¡Pedro Alonso! Efectivamente, en el último vídeo, un montón de vosotros votasteis a Pedro Alonso. Un montón de gente. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, un montón de gente. Creo que recibió, si no recuerdo mal, Pedro Alonso recibió casi 10 o 12 sugerencias. Y bueno, sabéis que siempre me adapto a lo que me sugerís vosotros aquí en YouTube. Hoy vamos a analizar el español de Pedro Alonso. Antes de empezar, me gustaría recordarte que estoy cambiando la Academia de Español online. Estoy introduciendo algunos cambios, como por ejemplo, esta barra de progreso que veis aquí, para que los estudiantes de la Academia puedan llevar un control de los cursos y de las lecciones que van realizando. Y sólo decirte eso, que a partir del próximo mes, del mes de enero, creo que yo en una semana o dos, voy a cambiar la Academia de Español. Así que aprovecha para suscribirte antes de este cambio. Y también, bueno, estamos haciendo ahora dos cursos. Uno de comprensión de lectura del nivel B2, y otro de comprensión de lectura del nivel C1. Estoy seguro que te pueden servir para mejorar tu comprensión de lectura. Pero bueno, ya no me entretengo más, ya no me entretengo más, y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Si te quedas hasta el final, vas a ver, como siempre, una pequeña sorpresa para aprender español. Pues bueno, sin más preámbulos, me voy al salón, y vamos a analizar el español de Pedro Alonso. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Ey! ¡Hola! Bien, vamos a analizar el español de Pedro Alonso, este actor que interpreta a Berlín en la Casa de Papel. Quiero decir antes algo muy interesante, y es que he visto que este actor, Pedro Alonso, es de Galicia, ¿vale? No recuerdo la ciudad, de Vigo, no lo recuerdo. Pero es gallego, ¿vale? Creo que se ha criado en Galicia, y tengo que decir algo interesante, y es que el acento gallego, es un acento, por lo general, muy fuerte en español. Pero tengo que decir que Pedro Alonso, si lo escucháis bien, a lo largo de la entrevista, aquí os voy a poner pequeños clips, porque no puedo poner la entrevista entera, pero os voy a dejar el link, para que, bueno, si alguien quiere ver la entrevista entera, podéis verla si queréis. Está en YouTube y es pública. Y bueno, tengo que decir que la verdad, es que no noto su acento gallego. Tengo que reconocer que habla de una forma bastante... No sé, no sabría cómo decirlo, pero habla de una forma muy neutra, y tiene una dicción muy buena. O sea, es casi como poesía. Escuchar a Pedro Alonso hablar, es como escuchar poesía. Habla muy bien. Tengo un amigo que es gallego, y la verdad es que habla con un acento muy marcado. Y cuando he escuchado a Pedro Alonso, he dicho, no tiene absolutamente nada que ver con mi amigo. Pero bueno, vamos a analizar el español de Pedro Alonso, y vais a ver muchas cosas en común con, por ejemplo, el español de Jaime Lorente, o el español de Najuan Imri. Sí, 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 sí. Este español tan formal y tan correcto de Pedro Alonso, tiene algunas cosas en común con el de Najuan Imri, que si recordáis, era un vocabulario bastante coloquial. Bien, vamos a ver, vamos a analizar el español de Pedro Alonso. ¡Vamos allá! ¿Programa? Sí. Y digo, claro. ¿Qué pasa? No hay público. Entonces se pone la cosa como un poco metafísica, ¿no? Bien, Pedro Alonso ha dicho, se pone la cosa un poco metafísica. Se pone la cosa. ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa, Vicente? Se pone la cosa un poco metafísica. Bien, esta forma de hablar, la cosa, es una forma que se usa mucho en España. Cuando hablamos de en general, de la situación, de la vida, de algo en concreto, decimos la cosa. La cosa está muy mal, o la cosa va bien. Es una forma que, no sé cómo decirlo, no es una expresión, es una forma de hablar. La cosa. Se usa para expresar en general esta situación actual, o la vida, o cualquier cosa. Por ejemplo, ahora mismo en España, la cosa está muy mal. Hay mucha crisis. La cosa. Pues en general, no estoy diciendo nada en concreto, no digo nada. Pero es una forma de hablar que usamos aquí en España, y es muy común, ¿vale? Voy a seguir, porque no quiero que la cosa se alargue mucho. Vamos a ver ahora algo que... Esto lo tiene en común. Pedro Alonso, con todos los actores que hemos analizado hasta el momento. Y vais a entender el qué es. Ahí hay pinturas hechas con esto. Hemos pintado cuatro manos... Pedro Alonso ha dicho, hemos pintado... No recuerdo lo que ha dicho. Hemos pintado... Hemos pintado. Pero los españoles, cuando hablamos, cuando estamos en una conversación, y hablamos un poco más fluido, o más rápido, muchas veces eliminamos esta D final, cuando las palabras terminan en ADO, OÍO... OÍDO. Perdón. ADO, OÍDO. Muchas veces eliminamos esta D final. Si habéis venido a España, o tenéis amigos de aquí, de España, vais a ver que esto es una realidad. Lo vimos con Jaime, lo vimos con Nayua, lo vimos con Izziar. De hecho, más adelante, escuchad lo que dice ahora otra vez, otra vez Pedro Alonso. ¿Te has quedado contento con el trabajo? Bueno, yo estoy muy emocionado, porque de repente... Pedro Alonso ha dicho, estoy muy emocionado. ¡Emocionado! No dice, estoy muy emocionado. Hay algo que tenéis que entender. Cuando aprendemos español en los libros de texto, aprendemos un español muy formal, un registro muy correcto y muy adecuado. Pero la realidad es diferente. Aquí estamos viendo como Pedro Alonso utiliza un español muy formal, muy neutro. Pero a la hora de hablar de estas palabras, emocionado, hemos pintado, elimina esa D final, emocionado, pintado... Y esto es algo muy común. No lo vais a ver en los libros, ni lo vais a ver en las lecciones formales que hay en Internet. Pero en el español del día a día, esto es una realidad. De la gente joven, de la gente adulta, y de la gente mayor. Así es el español del día a día. Vamos a ver otra parte de esta entrevista. Eso es muy normal. Ningún mamoneo. Pedro Alonso aquí ha utilizado un vocabulario un poquito coloquial. Tengo que decir que, en general, la entrevista es muy... Pedro Alonso ha sido muy correcto, ha utilizado un español muy adecuado, y la verdad es que no ha utilizado muchas... ni siquiera ha utilizado expresiones, ni palabras vulgares. Para mí, es uno de los mejores... del mejor español que ha analizado hasta el momento. Pero bueno, algo de lo que me he dado cuenta, y no sé si vosotros también os habréis dado cuenta, es que muchas veces, estos actores, cuando van a programas de televisión, se adaptan un poco al personaje que tienen en la ficción. Si visteis el programa con Jaime Lorente, Jaime hacía de chico muy chulo, y muy mal hablado, como en la serie. Si veis el programa de Najuan Imri, también hacía como muy de pasota, y muy prepotente, como en la serie. Y aquí, Pedro Alonso, pues también... es una entrevista muy formal, donde él es muy correcto, muy filosófico, como en la serie. Tenéis que entender que muchas veces, estas entrevistas, se usan para promocionar las series de televisión, y los actores se adecúan un poco al personaje. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, voy al grano. Voy al grano que me he perdido. Aquí Pedro Alonso ha dicho ningún mamoneo. Ha dicho ningún mamoneo. ¿Y qué quiere decir con ningún mamoneo? Bueno, a ver, esto es vocabulario vulgar. Lo que Pedro Alonso quiere expresar aquí, es que... ningún mamoneo quiere decir que ninguna trampa, por así decirlo. Es un vocabulario muy vulgar, y sinceramente, creo que es muy difícil daros una descripción de lo que es. Cualquier español, por el contexto, entendería lo que está diciendo. Pero, lo que Pedro Alonso quiere decir aquí, es que, cuando habló con esta persona, dijo ningún mamoneo. Dijo que en esa conversación, no había ninguna trampa. Que nadie intentaba engañar a nadie. La verdad es que es difícil explicar lo que significa eso, pero es más o menos lo que os he dicho. Vamos a ver otro trozo de la entrevista, que también, está muy relacionado con todo lo que han dicho los otros actores que hemos analizado aquí en el canal. Escuchad. ¡Oh! Muy fuerte, muy fuerte. La verdad es que muy fuerte. O sea, ¿para qué voy a decir que no? Pedro Alonso ha dicho, pa' qué voy a decir que no. ¿Pa' qué? Pero, pero Vicente, este pa' qué es... Lo que Pedro Alonso quiere decir es, ¿para qué? Lo que pasa, como os he dicho, y como pasó también con los tres actores que hemos analizado hasta el momento, Pedro Alonso lo que quiere decir es, ¿para qué? Pero Vicente, ¿por qué dice pa' qué? Está hablando mal. Bueno, sí, no es correcto, pero casi todo el mundo lo hace así. Lo siento, lo siento por la gente que quiera escuchar, lo correcto es para. Muchas veces, cuando hablamos con otras personas, solemos decir, pa' yo voy pa' casa mis padres, o Pedro Alonso, pues dice, pa' qué. Pues es algo muy normal. ¿Se usa en el español del día a día? ¡Absolutamente! Lo usa todo el mundo en España, de forma consciente, y a veces, hasta de forma inconsciente. Pero se usa. Esto es así. Lo siento. Bien, y vamos a ver el último clip, donde Pedro Alonso dice una frase, que os voy a explicar a continuación. Vamos a verla. He leído en tu libro, que quieres hacer entrevistas de una hora, por favor, André. De una hora. Pues sí, pues sí. Por favor, que no nos da la vida. Pedro Alonso ha dicho, no nos da la vida, o no me da la vida. Cuando la vida no te da, lo que quieres decir es que no tienes más tiempo para hacer más cosas. A mí, por ejemplo, entre el canal de YouTube, la Academia de Español, algunos alumnos que todavía tengo de las clases, el podcast de español, los cursos de la Academia, no me da la vida. Significa que no tengo tiempo. Bien, si te está gustando este vídeo, házmelo saber, dejando un me gusta a este vídeo. Simplemente, haz clic en el botón, donde está la manita con el dedo hacia arriba. Y como en todos los vídeos de Analizando el Español de los Famosos, os he preparado una sorpresa, completamente gratis. No tenéis que enviar vuestro correo a nada, nada, nada. He analizado esta entrevista, la entrevista completa, es un programa de televisión que se llama Late Motif, del presentador Andreu Buenafuente. La entrevista creo que dura 16 minutos, y os he dejado una actividad interactiva, donde podéis practicar español. Es una actividad donde tenéis que responder a preguntas relacionadas con la entrevista, y donde a veces os doy pequeños tips de información cultural, porque son necesarias. Bien, no tenéis que hacer nada, simplemente ir al enlace que os he dejado debajo en la descripción, veis el vídeo, y mientras vais viendo el vídeo, pues vais respondiendo a las actividades. Muy sencillo. Voy a dejar esta actividad abierta dos días. Voy a dejarla abierta dos días, por si estás viendo el vídeo. Puedes ir al enlace, y puedes hacer la actividad si quieres. Bueno, no te entretengo más. Eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Quiero que me dejes en los comentarios a quién quieres que analice en el próximo vídeo. Mucha gente en el último habló de Alba Flores, habló de Úrsula Porveró, habló también de Rafael Nadal, creo que un par de personas votaron a Rafael Nadal. Yo siempre voy a analizar a la persona que reciba más votos, o más sugerencias. Si hay 12 personas que me están pidiendo que analice el español de Pedro Alonso, y 5 que analice el español, por ejemplo, de Úrsula Porveró, entiendo que hay más personas interesadas en el español de Pedro Alonso. Y yo intento hacer lo que me pedís la mayoría, la verdad. Entended que no puedo, por motivos de tiempo, no me da la vida, no me da la vida, no puedo hacer más vídeos. Bueno, pues eso ha sido todo. Dejadme en los comentarios, por favor, y nos veremos el próximo jueves. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!